Continuamos con más de esta edición estelar de TV Sur Noticias. Aquí en nuestro set nos acompaña el padre Elí Quiros, director de Radio Sinaí. Hoy, 11 de junio, es un día importantísimo en la historia de la radio de Costa Rica, me parece. Y obviamente en la historia de la más grande de la zona sur de nuestro país. Porque es una frecuencia que trasciende las fronteras de la región sur. Hablamos de Radio Sinaí, 63 aniversario. Padre, primero, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Y bueno, ¿cómo vive usted como cabeza de la radio esos 63 años? Un gusto, Johan. Y un saludo también a todos los del Canal 14. Gracias por este momento que podemos compartir. De verdad que con mucha alegría. En efecto, es un día para la radio de Costa Rica. Ya que somos una de las primeras emisoras que también se conservan. Incluso hoy, después de tantas décadas. Acá para la zona sur, pues todavía con mucho más importancia, por ser más antigua. Creo que es un motivo de, insisto, de alegría y de gozo saber que podemos servir. Que podemos compartir y llegar a los hogares todos los días. Llevando un poco de esperanza. ¿Verdad? Porque eso es lo que intenta hacer la radio. Llevar un poco de alegría, llevar un poco de gozo. Acompañar con todo. Porque a veces, miras que interesante, a veces nos preguntan. Pero si es una radio católica, se circunscribe solo a esa realidad. Y tenemos que decir que no. Porque precisamente tenemos que abarcar lo que es social. Tenemos que abarcar lo que es cultural. En algunos momentos hemos abarcado también el deporte. Y pues, evidentemente, lo religioso. Padre, en este momento, la situación de la radio. Hablo de la situación en el mundo cambiante de los medios de comunicación actuales. En el 2020. ¿Cómo está la radio en este momento? Sin duda alguna, es todo un reto. Porque no podemos quedarnos solamente en una radio que piense solo en los transmisores. Y quedarse en una FM. Tenemos que incursionar en otras vías, como son las redes sociales, que hoy juegan un papel sumamente importante. Y precisamente hemos tratado, creo, de mejorar en dos aspectos. Uno, en los equipos propiamente de la FM. Para poder dar una mejor cobertura. Para poder tener un mejor alcance. En el sentido de que los equipos modernos nos permiten mantener un nivel. Los equipos que se tenían hace cinco años eran ya obsoletos. Esos equipos que se ponían en tres kilos, por ejemplo, y empezaban a bajar, se apagaban, etc. Hoy no. Hoy tenemos esa ventaja. Pero tenemos ahora también un reto, que son las redes sociales. Hemos ido trabajando ahí en el Twitter, en el Facebook. Tenemos todavía muchísimo camino por delante que realizar. Pero precisamente es uno de los campos que tenemos que seguir trabajando. Padre, ahora que usted hablaba de que hace cinco años, la fecha coincide con el tiempo que usted tiene a cargo en la dirección. Hace cinco años, cuando usted llegó a Radio Sinaí, ¿qué se topó? Me topé unas circunstancias difíciles en el sentido de que yo venía a la radio sin conocer quizás muchísimo sobre este campo. Tenía una pequeña experiencia en Radio Maús. Creo que empezaría desde ese punto mirar lo personal. Luego también había un ambiente de pocos equipos para la época en la que estábamos. Estoy hablando sobre todo de que los dos transmisores más importantes, que es el del Cerro de la Muerte y el del Volcán Irasú, estaban con diez años más de uso. Entonces ese era el gran reto. Una inversión enorme en estos dos campos. Y teníamos coyunturalmente una situación bien difícil, ¿verdad? Porque yo llego en junio y en julio, a inicios, era precisamente el DNJ de Sainzidro. Entonces era una actividad a nivel nacional que teníamos que darle cobertura. Nosotros éramos la emisora matriz con unos equipos que se pagaban cada hora. Entonces teníamos que trabajar precisamente en ese campo. Gracias a Dios se logró. Se pudieron adquirir los dos transmisores en estado sólido, que son los que hoy tenemos. Instalarlos. Y bueno, también gracias a los muchachos que estaban en aquel momento, que tuvieron que correr mucho para poder sacar adelante eso. Padre, los recursos cuestan muchísimo. Los medios de comunicación cada día tienen más competencia, principalmente por lo que usted enmarcaba. Redes sociales, nuevas tecnologías. La radio no es la excepción. ¿Cómo se lucha en tema de recursos en este momento? Por ejemplo, Radio Sinaí. Claro, es un trabajo incansable. Muchas veces desconocemos todo eso. ¿Cuánta inversión está detrás de un programa? ¿Cuánta inversión está detrás de una transmisión? Y es lo que estamos haciendo ahorita en medio de los esfuerzos que se hacen por tener publicidad, en medio de los esfuerzos que se realizan también por los programas, sobre todo ahora con esta pandemia que a todos nos ha afectado. Pero creemos mucho en el trabajo que se realiza. Tenemos que entrar en otros campos. Por ejemplo, unido a la pregunta anterior, una de las cosas que teníamos que hacer era llegar al área metropolitana. Hoy por hoy, gracias a Dios, se tiene una persona. Más que una persona es una empresa encargada de la publicidad a nivel de la GAM, que es la que nos hace el enlace con grandes instituciones, porque sabemos que eso también es muy importante. Pretender mantener una FM con cobertura nacional solamente acá en nuestra región va a ser muy difícil. Entonces, es uno de los campos que hemos trabajado. Y también el campo del personal, que yo creo que es muy importante. Yo creo que este es el recurso quizás más trascendental también que tenemos que mirar. Porque una de las cosas que hemos intentado hacer es tratar de capacitar a cada uno en su campo. Por ejemplo, concursos de locución que hace algunos años ellos pudieron realizar. Y pues seguimos trabajando, porque la radio también nos pone retos sobre próximas transmisiones. Entonces, a veces nos ponemos un límite muy alto. Y si bien es cierto, es bueno para la empresa, pero también se convierte en un reto futuro. Por ejemplo, te adelanto algo. La JMJ de Panamá le dimos una muy buena cobertura. Allá estuvieron, ¿no? Allá estuvimos. Estuvimos más de una semana en Panamá haciendo coberturas diarias y de varios programas, varias horas. Entonces, eso que nos pone como reto, bueno, viene la JMJ, si Dios nos da vida, de Portugal. ¿Qué vamos a hacer de frente a eso? Entonces, hay que trabajar desde ahora para el 2023. Bueno, entonces, un adelanto. Bueno, la pregunta. Y puede ser adelanto, no sé. ¿Estará Radio Sinaí en Portugal? Se están haciendo todos los esfuerzos. ¿Lisboa es? Lisboa, sí. Se están haciendo todos los esfuerzos para poder estar allá, si Dios lo permite. Que sería histórico, me parece. Sería histórico porque sería una tradición que haríamos de una manera, quizás que nunca nos hemos imaginado, ¿verdad? Empieza por el estudio del idioma, que ya estamos dándole un poco al asunto, porque la idea es poder llegar a Lisboa. Padre, 63 años y han pasado figuras importantísimas. Así es. De la Iglesia y de la Radio Costarricense, por Radio Sinaí. Claro. Este, tenemos, hoy decía un mensajito que envíe a la radio. Hoy tenemos que pensar, por ejemplo, en el fundador, ¿verdad? Porque muchas veces se habla de que las escuelas de catequesis radiofónicas se habla del Padre Coto. ¿Por qué? Porque es todo un ícono. Son tres décadas. Pero hay que pensar que incluso esta Escuela Radiofónica de Catequesis inició con el fundador, con el primer director, que es el Padre Gonzalo Jiménez, y con todos los que con él estaban, ¿verdad? Entonces, cuando uno habla de figuras, pues sí, hay mucha gente, como el Padre Coto, que es evidentemente invaluable, que han estado ahí trabajando, que han estado ahí entregando su vida y haciendo posible que la radio sea lo que es. Entonces, los técnicos, yo les doy un papel importantísimo porque es un trabajo silencioso, casi nunca nadie conoce su nombre, nunca se oyen en la radio, pero sin ellos la radio no suena. Y también, muchas personas que han pasado, lo es uniéndolo a su pregunta, muchas personas que han pasado en entrevistas, por ejemplo. Personajes, ¿verdad? Uno de los programas, por ejemplo, que ha hecho más entrevistas es el de Tony, Tiempo de Tertulia. Hay han estado presidentes de la República, han estado figuras de la nación, que yo digo, bueno, un servicio importante que hace la radio. Padre, usted decía que es una de las radios que se mantienen a lo largo de la historia. ¿Cuál siente usted que ha sido ese pilar para que Radio Sinaí, en una época donde lamentablemente también los medios de comunicación se venden mucho, ¿verdad? ¿Cuál ha sido ese pilar para que se mantenga 63 años al aire? Yo creo que aquí primero tenemos que empezar viendo la visión de los fundadores. Yo lo que me pregunto es, ¿cómo en el 57 una gente tuvo la visión de decir, vamos a hacer esto? Luego tendría que pensar en el Padre Coto, porque cuando uno mira la historia, la radio estuvo a punto de cerrarse. Y el Padre Coto dijo, vamos para adelante. En vez de cerrar, lo que pensó fue en buscar un mejor transmisor. Lo que pensó fue en ver cómo lograba llegar al área metropolitana y pasarla incluso a una frecuencia en FM. Luego, pues todos los efectos que han venido ahí con el paso del tiempo, por ejemplo, con el aporte grandioso que le dio el Padre William Rodríguez, por ejemplo, con todo su conocimiento de periodismo. Y bueno, ahora tratar este reto para nosotros de las redes sociales. Creo que ahí es muy importante. ¿Cómo se mantiene la radio? Creo que se mantiene por el cariño de la gente. Creo que se mantiene por también el profesionalismo de quienes están ahí. Porque yo veo el esfuerzo, el trabajo. No miran su cansancio para seguir adelante. Los que hoy están, por ejemplo, en locución. En los controles. Camisetas bien puestas. Porque vuelvo al punto de la JMJ. Hacer un trabajo de estos en Panamá era darlo todo. Era arriesgarse. Y, John Javier, es que interesante. Imagínense lo que es estar ahí, por ejemplo, en una plataforma de transmisión con gente de cadenas internacionales. Y creérsela. Ponerse la camiseta y pelear un puesto ahí y decir, no, yo voy a entrar a la tarima 5, aunque ahí solo están las cadenas internacionales, y creérsela. Soy la radio y voy a entrar y llegar donde está la autoridad y decir, sí, vengo de Costa Rica y voy para adelante. Yo creo que eso es lo que ha hecho que la radio se mantenga en el tiempo. Padre, el apoyo del comercio, lo decíamos anteriormente, es importantísimo. Yo creo que es un buen momento también para que no olviden a este ícono, que es Radio Sinaí. Claro, yo lo ampliaría no solo a la radio, sino a todos los medios. Y hoy estoy aquí en Canal 14, pues también a Canal 14. El comercio tiene que entender que si bien es cierto hoy, en estos tiempos de pandemia, estamos quizás muy cortos económicamente, tenemos que apoyarnos todos. Sin medios, estaríamos desvirtuando mucho lo que es la opinión. Sin medios, estaríamos coartando también la expresión de las personas. Y para que un medio se sostenga, se necesita entonces el recurso económico. Yo creo que es un llamado a que los empresarios comprendan que también somos parte de una experiencia de la cual ellos se benefician. Porque no es que nos dan algo, es que nos vendemos un servicio mutuamente. Padre, siempre es importante, ya para ir terminando, recordar quiénes conforman, está usted como cabeza, pero recordemos rapidísimo, quiénes conforman también, hoy por hoy, Radio Sinaí. Claro, primero tenemos que pensar en el equipo directivo, que es el padre Edgar Orozco y don Fernando Vargas, que precisamente ellos dos junto conmigo somos el equipo. Obviamente la cabeza tiene que ser monseñor, ¿verdad? Por ser la diosa, es dueña de la frecuencia. Y los trabajadores, que en este caso tendríamos al productor, que es Jordan Loaiza, a los locutores y controlistas, que serían Tony Méndez, muy conocido, Jordan Loaiza, que también hace algunas horas de locución, y Denis Leiva. Y en la parte de administración y secretaría, que está nuestra compañera Diany Monge, y evidentemente Migue, que es nuestro técnico. Padre, felicidades y que sean muchísimos más, tanto para la radio como para su dirección, porque hoy coinciden ambas fechas. Sí, así es. Hoy hace cinco años llegué a la radio y pues ahí estamos tratando de servir y poder llevar un granito al pueblo de Pérez Celedón y más allá de nuestros límites. Recordar que TV Sur Noticias también es parte de Radio Sinaí porque se escucha a las seis de la tarde. Así es, se unen con el noticiero, que es muy importante, porque aquí igualmente nos vemos beneficiados ambas partes. Yo creo que esto es muy importante, estas alianzas entre los medios nos hacen crecer. Gracias al padre Eli Quirós, director de Radio Sinaí, 63 años, la felicitación de parte de todos aquí en TV Sur Canal 14. Pausa comercial y retornamos con más.